Puerto Bolívar es una parroquia urbana de la ciudad de Machala, localizado al sur del país en la provincia del Oro. Su nombre es en honor a Simón Bolívar, militar y político venezolano, fundador de las repúblicas de la Gran Colombia y Bolivia. Su iglesia, icono de esta parroquia urbana y la diversa gastronomía, forman parte del turismo de este pueblo orense. Puerto Bolívar cuenta con un muelle de espigón con dos frentes de atraque, una longitud de 130 metros y una anchura de 30, calado de 10,5 metros y su estructura, una loza y pilotes de hormigón. De aquí, el 26% de la producción bananera de Ecuador se embarca a través de este puerto. Varias lanchas reposan en el muelle, las mismas que son utilizadas para la pesca en dicha zona. Disfrute de este rincón al sur del país, otro destino en este mundo, llamado Ecuador. ¡Gracias!